Vamos en segundo lugar con Irene Martínez, que nos va a interpretar Málaga y Olé. Ojo, lo voy a decir al revés porque ya me duele la boca. En este caso los compositores son Solano y León. Que es lo mismo, pero al revés. Yo no tengo la culpa, ¿eh? ¿Qué culpa vamos a tener? Bueno, pues, esta canción, ambos estaban enamorados de Málaga, la verdad. De hecho, Juan Solano pasó sus últimos días aquí en Málaga y falleció aquí en Málaga también. León no, León se fue a Madrid y a morir. Pero lo que vamos, que estaban enamorados de Málaga y querían a Málaga y quisieron hacer una canción para cantar las excelencias de Málaga. Pues así que sin más vamos a dejar con Málaga y Olé de la mano de Irene Martínez. Fuertísimo ese aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!